Amanecerá con el incremento de dos pesos, es decir, de 16 a 18 pesos, dijo en entrevista Gustavo Gutiérrez Ramírez, quien desde hace 18 años se ha dedicado a este negocio. Gutiérrez Ramírez señaló que el incremento obedece al alza en los costos de operación como el gas y otros insumos que han sido prácticamente la gota que derramó el vaso, por lo que no pudieron hacer absolutamente nada para solidarizarse con los bolsillos de los consumidores, toda vez que en otros municipios el kilo se estaría vendiendo hasta en 20 pesos. Sí, definitivamente, el gas y la gasolina igual, y sabemos que son determinaciones del gobierno federal que en nada contribuyen al bienestar social, que se fijaron en intereses netamente particulares, macroeconómicos, si lo quisiéramos llamar de alguna forma, pero más que eso burgueses, porque los que se van a beneficiar son los de los grandes capitales, y quien va a resentir todo esto, pues vamos a ser todos nosotros, los microempresarios, los consumidores finales, que es al final quien va a resentir realmente este peso, este peso impositivo. El día de ayer sostuvieron una reunión, ¿a qué acuerdo llegaron todos los que trabajan en el sector de la masa y la tortilla? Mira, se sostuvo una reunión para analizar precisamente el impacto que está sintiendo el gremio a raíz de la escalada de precios. A razón de, a una manera de resumen, pues nos damos cuenta que la gasolina subió un 20%, el gas un 20%, y lógicamente, pues ya el poder adquisitivo de los insumos y de la materia prima para procesar la tortilla, pues ya no era el mismo. Entonces, de alguna manera, pues estamos viendo que si seguimos sosteniendo el precio a como estaba a 16 pesos, pues va a llegar el momento en que no va a ser rentable el negocio, y va a haber quiebras, y va a haber cierre de establecimientos, pérdida de empleos para la gente que se tiene aquí, y por lo tanto se llegó al acuerdo de subir a 18 pesos el kilo de tortillas a partir del próximo lunes. En otros municipios ya lo han subido incluso hasta 20 pesos. Sí, es correcto, incluso pues se han desplegado ya comunicados en otros medios de comunicación, periódicos, donde se establece que la tortilla está a 20 pesos, a 19, a 18, entonces nosotros tratamos de ver ese margen, de que el incremento no sea incluso ni proporcional al incremento que subieron los insumos, porque el aumento que estamos generando nosotros es de un 12% en comparación al precio que veníamos manejando. ¿Quieres decir que estos dos pesos que suben forman parte también de la conciencia para no afectar tanto los bolsillos de los ciudadanos? Definitivamente, nosotros incluso aplazamos la reunión, y si tú te diste cuenta, se empezaron a realizar marchas, manifestaciones pacíficas, las cuales apoyamos en su momento con el afán de generar un efecto diferente hacia las decisiones gubernamentales, y a lo mejor esperando o teniendo la fe y la confianza de que se pudiera lograr el que se le diera para atrás a las determinaciones, y lógicamente no afectar al consumidor final. Y sin embargo, pues sabemos que son decisiones ya incluso impuestas, y por lo tanto es muy complicado que a través de esas manifestaciones se logre reducir o bajar los precios que ya están establecidos. Por tanto, nosotros pues vimos la cuestión socioeconómica de la región y determinamos que solo se tratara del 12% el incremento para proteger de la mejor manera posible o de acuerdo a las posibilidades económicas del negocio, pues no afectar tanto a la economía de los consumidores. En el caso de Tecpan, dijo el empresario de la masa y la tortilla, se dio consideración ya que en la mayoría de los casos el incremento ha sido hasta en 20 pesos y aquí solamente será por el orden del 12%.